bienvenido a emprende clm eco expertos en cursos online es un programa avanzado de expertos en cursos online crea tu academia de cursos online empezando desde cero no necesitas tener conocimientos técnicos no es un curso presencial totalmente práctico donde revelaremos una nueva impactante forma de vender online tus conocimientos automatizar y poder vivir de él este es el nuevo programa de cursos online aquí tenemos un vídeo donde explicamos para quién y para quién es y para quién no es te aconsejo que justamente escuches este vídeo para informarte bien justamente este esta página está en emprende clm punto es donde te explicamos el paso a paso si tienes un conocimiento si quieres pasar tu negocio presencial online si tienes un curso si eres terapeuta si tienes algo que enseñar este curso es para ti el perfil del alumno es el programa está dirigido a personas que quieran convertir sus conocimientos o servicios al formato online convertirás en 10 días tu proyecto al formato online sin conocimientos sobre programación y sin conocimientos técnicos requisitos principales es un compromiso 100% y tener por supuesto un ordenador y conexión a internet el contenido del curso presencial son un cuaderno con todos los ejercicios los materiales los copies plantillas pdf descargables un grupo privado de tener de soporte y tutorías grupales semanales donde podrás preguntar lo que quieras a juan carlos martín que en este caso es para mí aparte si lo haces grabado tienes todas las grabaciones hay cerca de 80 vídeos que los tendrás de por vida si en tu caso es que lo vas a hacer presencial que también tenemos un formato presencial también te daremos al final del curso acceso a todas las grabaciones paso a paso de por sí si entras en emprende clm punto es ya tienes un testimonio de esther donde nos cuenta su experiencia dentro de eco expertos en cursos online voy a contarte un poquito el contenido que tiene el programa porque es un pedazo de programa impresionante tenemos el módulo 1 donde vamos a trabajar lo que es la mentalidad y la estrategia aquí vamos a trabajar un poquito vamos sobre todo vamos a darte unas recomendaciones antes de empezar vamos a trabajar mucho lo que son los disparadores mentales las declaraciones de intenciones como definir a mi cliente ideal o avatar oa tu público objetivo los cuatro pilares de tu curso cómo empezar a crear a tu audiencia vamos a hablar sobre la base de tu curso vamos a prepararnos para hacer la llamada vamos a hacer tus primeras llamadas y al final de todo vamos a repasar un poco todo lo aprendido este módulo es el casi el más importante de todo cuando empezamos a crear un proyecto online en este caso una academia de cursos online lo primero que tenemos que trabajar es la mentalidad la estrategia antes de comenzar a trabajar y a montar todo el diseño vale eso es muy importante en el módulo 2 vamos a trabajar ya lo que es wordpress y sensei sensei para que te hagas una idea es un software de academias online donde por supuesto te incluye todos estos materiales todos los software plugin herramientas todo esto te incluye todo en el curso vale vamos a trabajar comprando un servidor en wordpress bueno si tú ya tienes tu servidor no deberías de comprarlo por supuesto tendrías que montarlo dentro de tu de tu hosting vale bien en el 2.2 vamos a migrar una cadena online ya hecha vamos a justamente la academia que yo tengo montada la misma es la que vas a tener en dos minutos la vas a tener subida en tu en tu digamos en tu hosting o en tu servidor no tienes que hacer nada no tienes que subir le tienes no tienes que hacer lo único que vamos que te voy a enseñar es a copiar una una cadena online ya montada y la vamos a montar en tu servidor vamos pasa pasa flipar bien luego vamos a insertar la licencia de divi la licencia divi es el maquetador que vamos a utilizar que es elegante te voy a regalar mi licencia para que tengas actualizado de por vida este plugin vale bien vamos a crear los planes de los planes en el curso de campo vamos a crear todos los bares que necesitamos los vamos a crear todos en cama cama es un software de un software de diseño gráfico para no diseñadores bien vamos a crear nuestro primer producto vamos a crear tu primer curso vamos a crear los módulos que necesites y aquí vamos a hablar de algunos consejos antes de crear y maquetar las lecciones vamos a empezar diseñando páginas de lecciones y más que tan maqueta maquetamos y vamos a hacer duplicaciones dependiendo del grosor digamos de tu curso online vamos a ordenar los módulos y lecciones por si alguna vez se te descontrola te voy a explicar en un paso cómo se hace vamos a dar a cómo dar acceso a tus alumnos manualmente si en este caso te han pagado por vizum o te han pagado en mano por transferencia bancaria bien el sistema lo hace todo solo está en automático pero si te pagan en mano o vizum pues tenemos que hacer algo para que estas personas tengan acceso a ese curso te voy a enseñar cómo crear lecciones por goteo por si tú quieres dar esas lecciones por goteo por semana por día por quincenales mensuales bien y por último te voy a enseñar cómo crear diplomas o certificados para tus alumnos te voy a enseñar a hacerlo en automático te voy a enseñar a hacerlo manualmente y te voy a enseñar a hacerlo por lotes bueno esta lección está también es una lección con tres vídeos que creo que te va a súper encantar en el módulo 3 vamos a trabajar lo que es el diseño y la creación vamos a crear una landing page para la venta de tu curso vamos a crear botones directos al finalizar compra para no pasar por el carrito es un es una lección muy interesante vamos a crear una página de muchas gracias personalizada para cuando la gente compre el curso les redirijamos a una página donde nosotros queramos y le queramos dar pues una bienvenida pues para que tengas una idea para que marques un poquito la diferencia y luego vamos a confirmar el plugin de restablecer contraseña vale esto es un plugin muy profesional que te va también te va a super encantar en el módulo 4 vamos a trabajar lo que son los contenidos y la creación vamos a preparar los descargables en pdf en canva vamos a crear vídeos y editar como un profesional vamos a prepararnos los vídeos en vimeo hd y te explicaré por qué vamos a hacerlo en vimeo hd vamos a prepararnos los audios en sun cloud si en tu caso lleva algo de audio como por ejemplo en mi caso que tenga un curso totalmente de audios vamos a crearnos una plataforma de vídeo conferencia con zoom porque la vamos a necesitar y luego vamos a dar te voy a dar una más tecla de cómo grabar editar y descargar y luego compartir tu vídeo para que puedan venir a la landing que tú hayas hecho bien a continuación nos vamos a ir al módulo 5 en el módulo 5 vamos a crearnos y a configurar pipa vamos a crearnos y a configurarnos strike es una plataforma de tarjeta vamos a crearnos y configurarnos un monedero virtual vamos a crear y configurar y vamos a configurar bitum y transferencias bancarias vamos a crear cajas optimizadas en finalizar compras y vamos a permitir los pagos por suscripción o recurrente seguramente que todos no lo vayas a utilizar pero dependiendo de tu curso vale vas a tener que crear unos otros de todas formas adentro hay un soporte personalizado para los alumnos donde podrán preguntar lo que quieran y donde les pondré le daremos soporte tanto por ese grupo y también lo haremos por zoom directamente con ellos en el módulo 6 vamos a trabajar lo que es la estrategia de la venta bien las claves de un webinar o una masterclass la maquetación de un webinar una masterclass vamos a ver un webinar real con cierre de sesión quiere decir un curso de alto valor vamos a crear un webinar real con cierre de compras que digamos que es un curso de bajo valor y luego os vamos a mostrar os vamos a enseñar y os vamos a dar el copy de la secuencia del email estratégico en el módulo 7 vamos a vamos a aprender a crearnos un fan y vamos a crearnos el plan de trabajo vamos a diseñar la landing del registro vamos a diseñar la página de gracias vamos a diseñar la página del webinar vamos a diseñar también la página del replay al webinar vamos a diseñar nos una plataforma de reservas online para que por si tú vendes un curso de alto valor pasen por él el filtro de una gente una digamos es una plataforma de cita donde la gente va a reservar el día y la hora que tú quieras luego vamos a diseñarnos la página de precios que la necesitaremos para después de cuando tengamos ese contacto con la persona que ha reservado y finalmente crearemos la secuencia del fan más el formulario que va insertada justamente en la landing page o página de aterrizaje en el módulo 8 vamos a hacer la prueba de todo y vamos a crearnos las métricas vamos a hacer algo muy importante o vamos a decir la importancia del soporte al alumno y por supuesto luego tendremos una despedida y la entrega de certificado certificado si lo haces online automáticamente ya te podrás descargar es justamente el certificado y te lo podrás descargar ya con tu nombre y avalado por el grupo marketing digital jpmsl que es justamente la certificación que te da te da nuestra empresa en el módulo 9 hemos añadido justamente 15 audios sobre la introducción al módulo 1 de la guía del emprendedor digital mis sueños e ilusiones pensamientos limitantes tu gran doble mi gran yo listado de metas tus valores tu gran vida metas para escalar rápido planificación de metas tu plan comprar una agenda o imprimirla un calendario anual los 13 pasos para tu meta para tu meta afirmaciones visualizaciones y al final te daremos acceso a un vídeo para que veas la metodología que tiene la guía del emprendedor digital esto es para que te hagas una idea es cómo coger tu curso y cómo facturar tres mil cinco mil y diez mil euros mensuales y por último tendremos un un módulo de bonos extra aquí justamente vamos a ir subiendo todas las sugerencias todas las dudas vamos a hacer para que te hagas una idea normalmente todo el mundo lo que hace son preguntas frecuentes nosotros no hacemos preguntas frecuentes nosotros hacemos vídeos frecuentes va va a estar todo visualizado si alguien tiene un problema si alguien piensa que falta algo en el curso y hacemos un vídeo todos esos vídeos para ir aquí si hacemos mentorías grupales todos esos vídeos van a ir para que tú lo puedas ver cuando tú quieras al final de todo quién te va a dar esta formación por supuesto te la voy a dar yo juan carlos martín soy mentor de emprendedores digitales demostrado 100% y al final del todo podrás acceder a la primera edición presencial que vamos a tener en toledo vale estamos ya creando el grupo pero si tú estás animado en comprarlo online por supuesto lo único que tienes que hacer es venirte justamente aquí formato online debes de acceder ahora mismo y automáticamente ya podrás comprar el curso online ahora mismo vale ya solamente decirte que debajo de este vídeo vas a tener el link directo a emprende clm para que le des una vuelta y si tienes cualquier duda cualquier sugerencia que me tengas que hacer tienes una justamente aquí a la derecha contacto donde podrás contestar contactarme directamente pon tu nombre tu correo electrónico y el mensaje que me quieras dar y solamente enviar y te contactaré lo antes posible si me pones un teléfono justamente donde pone mensaje automáticamente te llamaré automáticamente y realmente la respuesta será más rápida así que nada chicos espero que te haya encantado si te ha gustado este vídeo por favor compártenle con todas las personas que más quieres y nos vemos dentro un saludo